¿Cuál fue la gota que colmó el vaso? ¿Cómo es que se dio este proceso? ¿Cómo se dio este falling out? ¿Quieres saber una cosa? Mi relación con ella es como es la mía contigo ahora. Y yo, ese es mi estilo de trabajo. Yo trato de colaborar, voy conociendo a la gente, una vez las conozco y sé cuáles son sus intenciones, ahí ya no puedo más, tengo que romper. Y sinceramente, lo que yo he visto aquí es una persona que actúa arbitrariamente, que actúa como si tuviera un poder único y no he visto respeto por nuestra gente. Eso de que quiere y que es nuestra cultura. Y esas lágrimas de cocodrilo que virtió, esas lágrimas no son reales. Si las lágrimas fueran reales, estuviera con esas mamás que están ahí llorando ahora mismo. ¿La asociación está indirectamente intentando empujar a los padres como peones en la línea de batalla? No, yo no puedo empujar a nadie como peón porque los padres tienen un criterio y un compromiso con la escuela enorme. Yo tengo que facilitar, aquí todos los fines de semana se reúnen gente que da clases, ¿verdad? O distintas organizaciones. Aquí se reúnen coros, se reúne de todo. Este edificio es de los maestros. Tú lo ves que es pobre y no tenemos lujo, pero es un centro de servicio para la comunidad. Si los padres pidieron reunirse, y es más, para poder atender, porque la avalancha ayer mismo, Mayagüez, yo no puedo correr toda la isla, pero ellos ven una esperanza en nosotros y nos llaman. Yo no los puedo despreciar. Son los padres de nuestros niños, los que son la razón de ser de nuestros maestros. ¿Cómo los voy a abandonar si son parte de la comunidad escolar? O sea, que los padres no son los peones de ustedes en esta lucha donde ustedes no pueden proteger. Ellos son los actores principales en esta lucha. Nosotros vamos detrás de ellos. Todo lo contrario, nosotros somos los peones en todo caso de los padres. Le toca a los padres hacer la lucha. Nosotros los podemos apoyar, pero nosotros tenemos unas limitaciones que no podemos, hay acciones que quisiéramos tomar, pero no las podemos tomar. Pero quedarnos de brazo, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Vamos a ir también, si aquí hay una cuestión de derechos humanos, pues mira, yo hago un llamado a la Comisión de Derechos Civiles para reunirnos, para ver en qué medida aquí hay una violación de los derechos humanos de estos niños. Y entiende que hay base para plantear eso, que hay una... Yo entiendo que hay base. Yo entiendo que hay base. Porque hay niños aquí que se van a quedar sin escuela. Aquí hay niños que le han quitado a su maestro en mitad de año escolar. Se ha arrancado de la fase. Le han hecho un daño emocional enorme en un momento en que acabamos de pasar por un trauma de un huracán que nunca habíamos visto. O sea, lo que yo estoy viendo es una insensibilidad enorme. Si los padres a nivel de islas se quieren organizar, mira, yo voy detrás de ellos como un corderito, apoyándolos y marchando. ¡Gracias!